La presencia de todos ustedes es Nagasakiara Anahí y yo como padre y compañía de mis amigos le queremos dar una sorpresita que para nosotros es algo importante y que esperemos para ella en un futuro inmediato también lo sea así que bueno, esta es la sorpresita que te queremos dar, esperemos que te guste Gracias por ver el video Este quince años hermosa niña luz de mi vida razón de mi existencia y quiero cantarte hijita querida que se te cumplan todos los bellos sueños que hay en tu alma y que Dios te conceda mil bendiciones a mi alma que a tu lado camine el ángel bueno de la ilusión para que siempre cuéntete y esperanzas tu corazón y muy juntito a ti están quienes te aman de verdad para poder compartir esta dicha sin igual con tu padre a bailar el dulce mar del amor pues esta noche feliz es maravilloso con tu padre a bailar el dulce mar del dulce mar y que Dios te amanece Si alguna vez la vida a ti te causará un dolor, no olvides que en tus madres hijas por siempre te harás amor. Y muy juntito a dieta quieres te amar de verdad, para poder compartir esta dicha sin igual. Ven con tu padre a bailar, el dulce mar del amor, pues esta noche feliz es para vos. Ven con tu madre a bailar, el dulce mar del amor, pues esta noche feliz. Ven con tu madre a bailar, el dulce mar del amor, pues esta noche feliz es para vos. ¡Gracias!